Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor El primer día de la semana de madrugada cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco Sentado uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? María respondió, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí pero no lo reconoció Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Ella pensando que era el cuidador del huerto le respondió, Señor, si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo Jesús le dijo, María, ella lo reconoció y le dijo en hebreo, rabboní, es decir, maestro Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he subido al Padre Voy a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y Padre de ustedes A mi Dios y Dios de ustedes María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos, qué lindo hoy entonces en este 22 de julio estamos celebrando a María Magdalena de quien según el Evangelio nos cuenta que el Señor Jesús expulsó, dice, siete demonios es decir, es una forma de decir que cualquier mal puede ser superado cuando hay esa fuerza y esa gracia de Dios que viene a nuestro corazón y que nosotros estamos dispuestos luego a seguirlo y entonces esto es lo que sucede con María Magdalena hoy para nosotros ejemplo de santidad, ejemplo a ser imitado y entonces por eso el Evangelio nos va presentando primero es un amor grande, verdad, de esta mujer hacia Jesús es decir, cuando hay un encuentro personal con el Señor después hay siempre esta necesidad lo han quitado de mi vida voy de nuevo a buscarlo, ¿dónde está? es lo que nos pasa a todos nosotros y eso es lo que pasa con María el primer día de la semana de madrugada cuando todavía estaba oscuro el hecho de que todavía estaba oscuro significa que también nosotros muchas veces como cristianos María Magdalena va al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada este es otro elemento muchas veces nosotros buscamos todavía al Señor en el sepulcro muchos de nosotros tenemos todavía una espiritualidad de la cruz una espiritualidad de la muerte una espiritualidad que nos lleva a veces también incluso a la desilusión como diciendo, el sufrimiento es la hipopetía habitante en el sufrimiento recordemos queridos hermanos que ese Viernes Santo el dolor que acompañamos ciertamente sufrimos y lo hacemos parte de nuestra vida ese es un estadio nada más de una pasión muerte pero que llega a la resurrección el rido pascual la pascua quiere decir el paso justamente la vida pasamos, ¿viste? pasamos de una pasión, de un dolor morimos a nuestros pecados a nuestras limitaciones entonces fuerza, ánimo, espíritu la gracia de Dios que nos tiene que mover y bueno y después viene toda esta búsqueda de María quisiera solamente resaltar porque hay aquí tantos elementos para ir reflexionando pero cuando le preguntan mujer, ¿por qué lloras? María responde porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto me llamó mucho la atención esto, queridos hermanos porque cuando nosotros preguntamos si decimos ¿dónde está Cristo? ¿dónde está la fuerza de Dios en tu familia? ¿dónde está la fuerza de Dios en tu país? en tu comunidad porque entre lo que te haya llevado a la cristiana no es entre lo que te haya llevado a la cristiana pero es ahí donde yo quiero saber y quiero ver porque la vida cristiana no es entonces poesía la vida cristiana no es simplemente palabrería sino que es acción es realización entonces por eso dice porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto así opeada por Andué parece que se han llevado a mi Señor ese Señor que vivió siempre ese Señor Dios el Kirios el que nos salva el que nos da la fuerza para que nosotros le demos sentido a nuestra propia existencia se lo han llevado ¿quiénes lo han llevado? y lo ha llevado entonces la corrupción lo ha llevado entonces una sociedad capitalista una sociedad lujuriosa una sociedad que vive solamente de la parranda de la farra una sociedad que vive de acuerdo a los valores muy pasajeros del fútbol de no sé qué cosa de la farra a peye digo de la discoteca de las cosas simplemente pasajeras del mundo pero entonces esta pregunta que dice ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde se lo han llevado a mi Señor? porque en la medida en que ante situaciones negativas vamos a pedir esta gracia queridos amigos en esta fiesta por intercesión de María Magdalena que fue capaz de encontrarle a Jesús y porque le encontró a Jesús entonces ella cambió y fue entonces la primera imagínense la que recibió el anuncio de Jesús resucitado para ser apóstol de otros apóstoles que así sea que así sea lo que lo que es la la la